Música Se trata de una sede social de la población Marta Brunet de Puente Alto que permite establecer una relación muy cercana entre una necesidad y cómo se resuelve a través del diseño. Una sede que atiende muchas funciones simultáneamente. Es un centro de reuniones, es un centro de formación para los niños, es un centro de preparación y de formación para las dueñas de casa. A mí me llena de orgullo y satisfacción que nosotros como Universidad del Pacífico, como facultad y escuela de diseño de interiores, podamos aportar este granito de arena al desarrollo social de una población como esta de Puente Alto. Son pocas las instancias en donde nosotros como institución y también las mismas comunidades logran trabajar en conjunto con universidades, distintas empresas o techo mismo, en función de algo que les da mucho. Y creo que no le tomamos tanto valor a la sede social en sí mismo y al espacio que comparten todas las familias en un lugar que tiene alrededor de más de 500 familias y que semana a semana se van juntando acá y acá pasa todo lo bueno, lo malo, las discusiones internas, lo que vamos a hacer después. Nosotros vimos el proyecto desde el comienzo, la verdad que sonaba o se veía un poquitito difícil de entender, pero ahora que llegamos y lo hemos puesto en práctica todos estos elementos, es impresionante cómo funcionan, yo creo que aprender haciendo tiene un valor que a ellos nunca más se van a olvidar lo que significan los materiales de Arauco. Una de las chicas que hizo la vérgola afuera me decía es que son tan fáciles de trabajar, no tienen astillas, es como rico trabajar con el material. Eso es una experiencia que nosotros tenemos que no se pierda, especialmente de profesionales o futuros profesionales que van a estar en el ámbito del diseño. Somos un sector y una junta de vecinos que no tiene acceso a muchos recursos, entonces para nosotros es fabuloso ver que después que la sede estuvo abandonada tanto tiempo, ahora la podemos tirar para arriba y tener una sede bonita, moderna. Siento que es un regalo tanto para ellos como para nosotros, porque al final pudimos como hacer una obra social con lo que más nos gusta. Una que resultó, que el esfuerzo valió la pena y que en verdad todos funcionan. Gracias por ver el video.